Hola, soy Sokat, es el guitarrista y hoy día les traigo una pequeña lección a pedido de nuestro amigo daniel por instagram ahora tengo instagram así que pueden agregarme en instagram y daniel nos pregunta lo siguiente buenas sócrates oye por casualidad no tendrás tips o ejercicios para el finger rolling en el sweep picking entonces yo leí ese mensaje y dije qué chucha el finger rolling será algún tipo de handroll como los sushi algún tipo de comida realmente me pilló no tenía idea qué es lo que es pero ah yo sabía seguramente tiene que ser algún tipo de técnica que se utiliza en el sweep picking y que yo la he utilizado sin saber que se llama así me puse a buscar en internet y justamente finger rolling es una técnica que se utiliza con la mano izquierda que es básicamente lo que vamos a aprender hoy día hoy día vamos a ver esa técnica y la vamos a ver con el tema que estaba tocando al principio que es una parte una de las partes más complicadas del tema que tiene hartos barridos es un tema mío que es del disco sócrates solo lo pueden encontrar en el disco sócrates solo y se llama la misteriosa configuración de los átomos vamos a ver ese ejercicio varios compases cómo se toca y vamos a ver ahí el ejemplo del finger rolling ok aquí con la cámara un poco más cerca les voy a poder mostrar lo que hago con mi mano izquierda y lo que hago con el uñeteo en la mano derecha vamos a empezar con este tema tiene alrededor de tiene como siete barrios en los cuales yo uso la técnica del finger rolling finger rolling en realidad es esto eso es finger rolling son alrededor de 7 barrios los que yo uso la técnica del finger rolling el primero sería así a ver vamos nota por nota toco primero con mi dedo 1 un la después toco un do con mi dedo 4 después toco un mi con mi dedo 3 y aquí vuelvo a tocar con mi dedo 3 en la cuarta cuerda y toco un la ahí se produce el finger rolling lo que yo hago es esto de esa forma modo mi dedo la idea es uno nos deja de pulsar la cuerda de arriba pero como que la suelta un poco cuando yo estoy aquí en el la el mi no suena y ahí también el la no suena cuando estoy tocando el mi entonces ahí ese rolling que es como dedo rodando ahí es donde yo muevo mi dedo de esta forma para que suene la otra cuerda entonces el primero es así el segundo barrio sería de esta forma en ese caso voy a usar mi dedo 2 para hacer el finger rolling y estoy tocando las notas re y sol de esta forma después viene otro barrio que en realidad no ocupo finger rolling bien el otro barrio que si ocupo finger rolling en este barrio yo ocupo el finger rolling con el dedo índice y estoy presionando también dos notas que son do es el tercer barrio es el tercer barrio después viene una parte que es entre dos cuerdas después repito y ahora viene otro barrio en donde uso finger rolling también uso mi dedo índice para hacer finger rolling ya en este ocupo mi dedo índice para hacer finger rolling en tres notas empiezo con mi dedo 4 en sol después hago un mi con mi índice aquí hago un ligado después hago un do después hago un sol después hago un mi con mi dedo tres después vuelvo ahora me devuelvo en el barrio hago un sol hago un do hago un sol ahí termina ese finger rolling es donde ocupo más notas en realidad que son tres y después viene otra parte en donde ocupo finger rolling de dos notas ahí hay dos barrios que hago y después termino con y después termino con ese sería todo el ejercicio ahora vamos a tocar el ejercicio lento para que vean como lo conecto como conectamos todas las partes es más o menos así veamos cada una de las partes como para terminar ese es el primer barrio segundo barrio tercer barrio cuarto barrio repito repito y ahora el otro barrio y para finalizar subo y 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